En un paseo, hoy estamos en el modo solo noticias y ellas solas, ellas por sí solas se explican. Bueno, hoy es jueves 18 de agosto, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno, mi abrazo solidario, cósmico para todos y por supuesto que la fuerza, mucha fuerza, la fuerza, acompañe sobre todo mi solidaridad con el pueblo de La Cañada en el estado Zulia, donde nació el hombre más leal que tuvo el libertador, Rafael Urdaneta, por esa tromba marina. Y nos alegra ver que todos los organismos encabezados por el gobernador están allá metidos dándole la mano. A veces uno no cree, o sea, hay gente que dice, no, mira, que el estado tiene que ser reducido. En casos como estos es que debe intervenir el estado. Una gente que perdió su rancho, su casa, de repente no debió nunca construirlo allí, pero ya pasó que tenga una mano solidaria a los muchachos. Desde un simple café que reciben en la mañana, una comida, un plato de comida, hay que ver lo que es vivir esta tragedia. Y yo lo digo porque de manera personal debo decir esto. Mi difunta abuela materna, Aurora, nosotros le decíamos la bola. Nosotros vivimos, yo viví con mi mamá y mis hermanos en su casa un tiempo, pequeñitos, y allí se metía el agua. Eso era una cañada y bueno, se construyó allí. Y ahí se metía la lluvia. La lluvia, cuando llovía, se metía el agua. Y a mí no se me olvida una escena. En mi mente siempre estará la escena. Cuando yo me levanto en media madrugada y veo la cama, yo durmiendo y la cama flotando. Gracias a Dios, el rancho, que así llamábamos la casa de mi abuela, nunca se cayó. Nunca se cayó. Pero son cosas que quedan a los niños, sobre todo los más afectados, y eso son cosas que quedan para el futuro. Y que él vean gente o sientan gente preocupada por su situación, es muy importante a futuro. Muy, muy importante. Así que mi solidaridad con los que están viviendo esas y otras tragedias que ocurren en Venezuela. Bueno, señores, vamos a comenzar el programa de hoy. Las noticias partimos, rompemos la pantalla, partimos la pantalla. Vamos a ver qué nos trae. Antes de leer la voz, nos vamos con la prensa impresa. El Nacional, para el Nacional, versión PDF. Más de 840 mil niños y adolescentes están separados de sus padres por la migración. Hay barrios enteros donde solamente hay viejos. Lo vi en la costa oriental del lago del Zulia y en muchas zonas de Caracas. Barrios enteros en el oriente, ni se diga. En Margarita, la migración, ese es el regalo que nos dio Nicolás. La separación de la familia. Un pueblo que no estaba acostumbrado a migrar. Ahora el hijo de repente está en Chile, el otro en Perú, otro en Estados Unidos. El tío, la tía, familias separadas. Gracias a Dios existen los sistemas de comunicaciones tipo WhatsApp, Telegram, etcétera, Zoom, Skype y la gente se encuentra. Yo me río muchas veces cuando veo a mi hijo mayor por internet tomando con los amigos. Ellos tenían un grupo de rock, los Jota, que ganaron dos veces el premio de nuevas bandas. Y porque uno fue con un grupo, otro fue con otro grupo. Y mi hijo como un cantautor. Y beben, o sea, comparten, mira, a través de la red. Increíble. Docentes recibieron el pago completo del bono vacacional, pero no han atacado el decrito. Y además aquí hay una manipulación con esto del bono vacacional. Porque igualito, lo que reciben los profesores y los maestros son cuatro lochas negras. Un dólar que se está disparando, por cierto. Seguimos con las noticias. Nos vamos al diario del régimen, últimas noticias. 12 millones de hectáreas han sido entregadas para producción. Una reforma agraria pacífica y silenciosa ha ocurrido, dijo el presidente Maduro. Sí, por eso nosotros todo lo que comemos lo producimos. Es que Maduro vive. Ya él se cree las mentiras. Ya no son mentiras porque para él son verdades. Se las sigue creyendo. ¿Y quién lo saca de allí? Venezuela no produce lo que se come. De cada 10 productos que usted se lleva a la boca, por lo menos 7 son importados. Colombia otorgó el beneplácito a Félix Plasencia. Van arreglando el problema de las relaciones. En la prensa de Lara, poco financiamiento frena crecimiento económico. Pero Maduro dice que hay un crecimiento económico en Venezuela. Colapso y caos. Esto es normal verlo en cualquier ciudad de Venezuela. En cualquier ciudad de Venezuela. Poca afluencia de pasajeros acorrala a comerciantes del terminal. Poca gente viajó o está viajando. Además de la inseguridad, la gasolina, las condiciones de la vía. Solo 10% de los venezolanos puede comprar en bodegones. Yo creo que menos, menos del 10%. La economía de bodegones. Eso es una burbuja que tiene otras implicaciones. La calle de Carabobo dice alertan aumento de menores en situación de calle y los que faltan. Yo estoy asombrado en ver cuando estaba ya lo vi y sigue pasando porque gracias a Dios uno se mantiene informado por la cantidad de chat donde uno está metido. La prostitución infantil como está en la calle, en el Zulia, en Caracas, en Margaritas asombrosa. La prostitución infantil asombrosa, asombrosa. Seguimos con la prensa impresa. El periódico de Maracay dice Maduro resaltó la producción en Aragua. Yo me río mucho porque Maracay tenía una zona industrial privilegiada. Había una mantequilla que se producía, no recuerdo el nombre, Lácteos Maracay, creo que era. ¿Qué pasó con eso? Y aquí está Maduro, puro proselitismo, puras mentiras, de mentira en mentira, de show en show. Presentaron proyectos de conexión marítima en el litoral aragüeño, reconstruyeron femicidio de comerciantes en Siria. Por cierto, lo que pasó en días pasados, lo que sucedió en días pasados en Choroní, también un fatal accidente allí. El diario deportivo meridiano, Venezuela con el cupo. Venezuela va al Mundial de Béisbol Femenino, bien por las muchachas venezolanas. Bueno, estos son los diarios impresos. Tenemos acá, monitoreamos, Maduro confirmó plan para entregar tierras venezolanas a productores extranjeros. Según él, bueno, se están matando. Pero yo digo, pero hay tanto productor venezolano y por qué no le da la mano? Pero de verdad, de verdad, casi 45 mil venezolanos atravesaron las selvas del Darien entre enero y julio. Se da cuenta, entre enero y julio, la gente sigue migrando. Un país que se está arreglando tiene tan alto nivel de migración. Ahí se la dejo yo a usted. El diario La Voz de Miranda matan a policía durante negociación de un camión ofertado por Marketplace. Lamentable este hecho. En la portada, por cierto, de hoy del diario La Voz de varios disparos asesinan a joven de 18 años en Cotiza. En Cotiza es un sector, no es que está en Cotiza, como decimos en Maracaibo. De verdad, grave la inseguridad en Caracas es terrible, terrible. Seguimos con la prensa. El universal presidente Maduro, así lo califica el universal, informó que crecimiento económico de Venezuela se ubica entre 5 y 20 por ciento. ¿Dónde está ese crecimiento? ¿Por qué si el país está creciendo? Señor Nicolás, señor Diosdado, señor Tarete Laisami, señor Jorge Rodríguez, explíquenme cómo que el país está mejorando, creciendo económicamente y la gente desesperada huyendo de Venezuela. Por tierra, por mar, a los peligros de la selva, del Darién, del desierto mexicano, del desierto de Bolivia para Chile, mueren allí. ¿Por qué? Explíquenme eso. Y aquí comenzó el hombre. ¿Se acuerdan cuando comenzó Chávez? El hombre en Colombia, presidente de Colombia, pide reforma judicial para dar a ciudadanos más acceso a la justicia. Los comunistas empiezan así, queriéndose apoderar de la justicia. Y en Venezuela, para ser juez, fiscal, defensor, PSV, si no, no vas para el baile. Uno más que otro, y sobre todo los viejos. Servicio secreto asegura que Colombia y Perú lideran la falsificación de dólares toda la vida, sobre todo de Colombia. No sabía de Perú. Bueno, Asamblea Nacional registró 4.900 venezolanos asesinados en Colombia. Bueno, grave, grave esta situación. Seguimos con la prensa. El Espectador hace referencia también. Al menos siete países han visitado Venezuela con la idea de invertir. Bueno, eso dice este diario El Espectador. Inversionista de al menos siete países han visitado Venezuela. Entre ellos Irán, Turquía. Los enemigos, por cierto, tradicionales de nuestro estilo de vida, ¿no? Porque es que la gente dice, mire, yo no tengo nada, es más, yo creo que los islámicos violentos son fanáticos. Son sectas religiosas que hay dentro de cada denominación. En el cristianismo también ha pasado. Recuerdo el pastor este que en la selva del Amazonas se suicidó toda la congregación. Eso siempre existe. Ahora, el problema es que los, el estilo de vida nuestro es completamente distinto al que plantea los seguidores de Mahoma. Bueno, y aquí tal cual hace un resalta esto que es bien importante. En medio de llamados de unidad a la oposición le llueven los precandidatos presidenciales y el diálogo. Ya cumplió un año que no se han visto la cara, pero según Gerardo Blay, la cosa va para adelante. Bueno, Antonio Ledesma, Andrés Velázquez, estos saben que no va para el baile, Henry Falcón, Juan Guaidó, Juan Pablo Juanipa. Aquí con vida hasta ahora, según todas, todas las encuestas, tiene vida María Corina, Enrique Capriles, esos son los que tienen vida y Manuel Rosales. Los demás están, hay una campaña, por cierto, de César Pérez, un hombre bien preparado y que quiere meterse en la pelea. Aquí hay otros que yo no sé cómo los meten en el sector de la oposición, como Claudio Fermín y Leoceni y Javier Bertucci. Yo no sé cómo los meten allí, pero bueno, ahí está. Una feria electoral. El caraboveño Simonomis. Simonomis dice en Venezuela cohabitan cinco estructuras criminales. El experto en seguridad afirma que se trata de esquemas de crimen organizados vinculados a lo que sucede en el país y al crimen internacional, cuya finalidad última es socavar el poder de Estados Unidos y los países de la región. No sé si la finalidad sea socavar el poder de Estados Unidos. Yo creo que ahí Simonomis están chupando un poquito de medias, pero sí de las estructuras criminales. Ellos no tienen amigos, tienen aliados y su fin es meramente, fundamentalmente económico. El impulso, señala en video, Jorge Rodríguez anunció investigación sobre estado de las sedes diplomáticas de Venezuela en Colombia. Bueno, prepárense. Aquí lo dijo el señor Jorge Rodríguez. Vamos a ver cómo se ve. La expresión de descomposición humana de esta gente que hizo de Colombia su cabeza de playa para la muerte, para el asesinato, para la violencia, para la agresión. La expresión visual es el estado en que dejaron la residencia y la embajada de la República Bolivariana de Venezuela. A mí me da mucha risa escuchar a Jorge Rodríguez con esto. Vean ustedes cómo han destruido Venezuela, señores chavistas, en 23 años. No han dejado piedra sobre piedra. Ahora quieren acabar también con las reservas naturales. Están en eso. Ya fueron para la isla Tortuga, ni hablar del sur del país. Por su parte, el periódico de Monaga dice el PSUV renovará en Monagas 9.120 líderes y lideresas de calle. Como siempre, utilizando mal la lengua castellana. No son líderes, no lideresas. Pero bueno, esa explicación está de más. Los que tienen que renovarse son las cabezas visibles, no los pendejos de abajo. Con eso siguen haciendo ustedes los que les da la gana. Marchan en Caripito, Estado Monaga, para exigir justicia por la muerte del basquetbolista Álvaro Fuentes. En eso es que tienen que estar acabando con la inseguridad. Reporte confidencial de Nueva Esparta. Mire cómo en Margarita no hay agua y mire cómo se pierde el agua entre Sucre y Nueva Esparta. Le quitaron la gasolina a los transportistas por el aumento del pasaje. Y bueno, el turismo que dicen que está flotando, que está reflotando. Eso no es realmente turismo. Hay otra cosa detrás. Esto es un mercado de prostitución, de drogas, etcétera. Lo que está visitando Margarita. El turismo bueno ya ese no regresa a Margarita. El diario Versión Final nos habla de que Venezuela clasificó al Mundial Femenino. Ya lo decíamos, falla eléctrica afectó conectividad en 11 estados este 17 de agosto. Se cayó el Internet como cosa rara. Y por cierto, tiroteó una licorería de Maracaibo. Está en la avenida Las Delicias, esta tintorería. Y habría dejado un muerto y un herido. Lamentable esta situación. La cañada zona de guerra, destrucción y tristeza. Y aquí hay una cosa, Diosdado arremete contra el cantante colombiano Juanes por su concierto en Venezuela y recordó su participación en el 8 Live. Juanes, te voy a decir algo. El presidente aquí sigue siendo Nicolás Maduro. El mismo que según tú no dejaba, no te dejaba entrar en Venezuela. Y Juanes, por cierto, para que ustedes sepan, tengo información de que viene apoyado por Petro. Porque parece que su opinión política fue a favor de Petro. Y como siempre, Diosdado tiene que meterse con alguien. Sí, lo que pasa es que Diosdado no lo dice, pero uno no se explica cómo hay cantantes que hablaron hasta de asesinatos en drones y los dejaron entrar y no dijeron nada. Un poco extraño, ¿no? Las noticias nacionales en la Venezuela que mejora, dice CaigaQuienCaiga.net, se registran casi mil asesinatos en primer semestre del año, hecho en revolución, pero Venezuela mejora. Y aquí está la tromba marina que causó daños en Urdaneta. Yo les voy a mostrar un video para que vean eso. Esta es la tromba marina, terrible. Véanla ustedes. Esta es la tromba marina. Miren la cúpida. Ya van a ver. Miren eso. Esa fue la tromba marina que acabó con medio pueblo de la cañada de Urdaneta. Y aquí, dentro de las críticas que nosotros hacemos, nos parece bien que el gobernador esté metido allí y esté pidiendo la participación de todos los niveles de gobierno. Está bien. Ahí tiene que estar. Por cierto, que la cañada ha sido noticia en varias oportunidades. También mataron ahí un concejal de un nuevo tiempo. De eso no sé qué habrá pasado. Moribundo y sin dolientes. Así está el estadio de la Venezuela que mejora. Miren cómo mejora Venezuela. Este es el estadio más importante. La zona deportiva más importante del Zulia. Miren cómo está. Abandonada. ¿Qué dirá de esto Fidel Madroñero, que era el que estaba encargado de arreglar esto? Esto fue en el pasado. Miren ahora. Miren ahora cómo está eso. Zona deportiva en el Zulia. ¿Qué dirá de esto Fidel? Digo yo. Seguimos con las noticias. Nos vamos. Quedamos aquí. Vamos a ver qué nos dice el diario de las Américas. Fallece un policía de Miami-Dade que luchaba por su vida. Este policía fueron tras la captura de un tipo que había participado en un robo y recibió un disparo en la cabeza. 29 años de edad. Hay dolor en Miami por la muerte de este joven. 29 años de edad. Peligrosa esa profesión definitivamente. Juez federal acepta demanda contra Biden por inmigración. Y aquí está. Sigue el coqueteo entre Petro y Maduro. Están ahí coqueteando. El forcejeo entre Trump y el Departamento de Justicia. Pero fíjense ustedes, ¿no? En las primarias que está realizando el Partido Republicano. Creo que está ganando casi todas o todas las ha ganado la gente que apoya al presidente Trump. Y los que votaron en su contra, el caso de Wyoming, han sido rechazados. O sea, Donald Trump, más allá de lo que se puede opinar, sigue siendo un fenómeno electoral. Y porque el voto es fundamentalmente una emoción. Y Donald Trump es natural, es auténtico. Bueno, malo, cualquiera sea la calificación que usted tenga del tipo. El tipo dice lo que piensa y lo dice de una vez y hace. O sea, y hay una conexión entre el voto estadounidense mayoritario y Donald Trump. ¿Lo dejarán ser candidato? Creo que hay fuerte preocupación por eso. Aquí tenemos también el nuevo general de Miami. Policía de Miami Day mata a hombre armado que se cree que está relacionado con el agresor que le disparó a un detective. Bueno, sí, lo mataron. El que mató al policía también lo mataron. Mujer que remaba en parque de Florida, presencia espeluznante canibalismo de caimanes entre ellos. ¿Cómo se comen? Grave situación. Y sigue el caso del allanamiento que le hicieron a la casa de Donald Trump. Bueno, otra noticia que tiene el nuevo Herald de Miami. Seguimos acá. Por cierto, que en el New York Times hay el abrazador verano de Europa. Ejerce una presión inesperada sobre el suministro de energía. ¿Y por qué Trump se resistió a devolver los documentos del gobierno? Lo dice el periódico más importante de los Estados Unidos y uno de los más importantes del mundo. El diario La Opinión dice con baja asistencia estudiantil comenzaron las clases. Es normal que haya baja asistencia. Mike Pence, que este es el rival de Donald Trump, fue su vicepresidente. Dice que consideraría testificar ante el comité el 6 de enero si se lo pidieran. Así que la cosa está tensa. ¿Qué habrá pasado entre Pence y Donald Trump? No sé. Seguimos el San Diego Tribune. Autoridades informan sobre la violencia del mono en San Diego. Unos 700.000 latinos accederán a una prima sanitaria con la nueva ley de Estados Unidos. Seis detenidos en Sinaloa por presunta implicación en el caso de Tiahuan. Y el diario El Tiempo, fíjense que en Colombia, a pesar de todo, todavía hay justicia. Todavía no le ha puesto la mano el comunismo. Extradición del hermano de Piedad Córdoba. Fue aprobada que el hermano de Piedad Córdoba fuera extraditado a los Estados Unidos. Esa es una papa caliente para el gobierno de Petro porque la señora Piedad Córdoba apoya al señor Gustavo Petro. Y yo quería cerrar el programa de hoy con algo cómico. Mire, la creatividad de los zulianos, de los venezolanos. Vean esto. Aquí veo, ando rojo, me lo pegué ayer. Normal tuyo, dame razón. ¿Y María? Como siempre, vivo peleando porque está en parte de caricia, pero esta vez la voy a sorprender y le voy a sacar una sorpresa. Me alma con ese pirulito. Señor, con el palito de papá, y me la voy a llevar para uva. ¡Ajo! Está llena de rojo, ¿y no? ¡Ajá! Pero eso es otra cosa, por cierto, ¿sabéis quién está aquí? ¡Claro! Ahí viene, ¿ve? ¿El popular qué? ¿Qué fue a mí de la comadre? ¿Cuál es un muchacho? ¿Vos sabéis que esa es la reina? ¿La hermana o la tercera? La tengo contenta porque en estos días me pidí acción y nos fuimos al combate. ¡Ajínate! ¡Manos tuyas sufrí! ¡Ajá! Eso fueron 90 minutos de quickie-week. ¿Qué forma tan original de hacer publicidad? Refresca esto de verdad el humor. Quita la tromba marina y Maduro dando su mensaje. No les voy a colocar. Y también la gente de Confepapa sigue en su reclamo. Bueno, mis queridos amigos, hoy en...